El diputado Matías Ramírez señaló estar de acuerdo con el planteamiento del presidente Gabriel Boric en relación a modificar las reformas que se comprometió en su gobierno en el entendido de que se pueden ajustar, pero no cambiar lo sustancial. Pueden haber movimientos tácticos, pueden haber ciertas adecuaciones, pero el fondo de las mismas yo creo que eso sería un escaso error y hay que también sumar a la discusión el apoyo social. En el ingreso mínimo mensual jugó un rol relevante la CUT y creo que así en otras instancias hay que ir sumando en este caso base social para dar ese tipo de discusiones. La oposición, señala el diputado, muchas veces dilata las definiciones, exige cambios y al final igual vota en contra. Yo creo que la reforma de pensión es un ejemplo de aquello. O sea, llevamos siete, ocho meses haciendo trabajo prelegislativo y legislativo y las posiciones no han cambiado nada, salvo que ellos quieren respaldar en este caso el sistema de AFP y lo mismo pasa respecto a la situación de salud y el pago que tiene, la evolución que tiene que hacer la ISAPRE respecto a los montos que ellos se apropiaron de sus usuarios. Entonces, creo que efectivamente hay una derecha un tanto intransigente en orden a defender el modelo económico que ellos han defendido durante largo tiempo, pero yo creo que también hay que apostar quizá a otras fuerzas que pueden generar quizá esa flexibilidad que permita dar esa discusión. En relación al problema de fondo con la reforma de pensiones, el diputado señaló que el meollo del asunto está en abrir la capitalización individual hacia un sistema solidario. Lo que ha sido la gran disputa es respecto del porcentaje del aporte del empleador, si va a ir a las cuentas individuales o a ir a las cuentas nacionales. Y ese es un factor que yo creo que es gravitante, donde la derecha ha puesto el hincapié en no crear una especie de cuenta solidaria. Ese ha sido el debate más profundo, más allá de la existencia o no de la AFP. Creo que no ha sido quizás parte más a fondo por parte de la discusión. Yo al menos creo que la reforma de pensiones ya es una reforma bastante... no es una reforma extrema que vaya a cambiar el sistema, sino que abre la puerta para que en un futuro eventualmente exista un sistema de pensiones que establezca la solidaridad como un pilar importante. Tal como está planteado el tema, agregó el diputado, el sistema de pensiones mantendría su esencia, que es un negocio y se mueve con las reglas del mercado. Pero hoy a corto plazo la reforma yo creo que en cierto punto mantiene cierta lógica de negocio con los fondos de pensiones. La institucionalidad no cambia mucho en ese sentido, se incorpora una institucionalidad pública que es importante, pero tampoco creo que sea una cuestión muy profunda. Entonces yo creo que acá a la derecha está jugando un tema ideológico porque sabe que efectivamente si un porcentaje del aporte del empleador va a un pilar solidario, a un fondo solidario, eso efectivamente incorpora al sistema de pensiones un factor que actualmente no existe. El diputado Matías Ramírez señaló que las reformas comprometidas en el programa de gobierno se deben realizar sí o sí, aunque la derecha no apoye la reforma tributaria. Creo que las reformas se tienen que efectuar con o sin reforma tributaria. Hay algunas que requieren más esfuerzo legislativo que efectivamente financiamiento. Hay otras que obviamente lo requieren. Si uno quiere hablar de una reforma integral al sistema de salud, requiere efectivamente mayores recursos. Pero yo creo que no está de más endosar efectivamente la responsabilidad. Acá hubo un capricho por parte de la derecha de rechazar una reforma tributaria que se venía trabajando hace ocho meses, donde en algún momento ellos mismos estuvieron de acuerdo, firmaron protocolos de acuerdo, pero al final por una situación que ellos hasta el día de hoy no han logrado tampoco explicar, fueron al rechazo. Una opción que no se puede descartar, agregó, es desagregar los temas y aprobar las reformas por separado, tal como ocurrió con el Royalty Minero. Hay elementos que se tienen que empezar a discutir igual de manera separada. El Royalty Minero fue un ejemplo de eso y que se logró efectivamente aprobar y era parte de la reforma tributaria. Está el tema de las rentas regionales, que yo también creo que se puede abordar sin necesidad de incorporarlo también a la misma reforma. Y ahora hay que ver efectivamente, cuando se hace el juego de reingresar a través del Senado, ver qué condiciones pone el Senado, en este caso también la derecha, en orden a aprobar una reforma tributaria que ya no va a ser la original y que obviamente va a recaudar mucho menos de lo esperado. Por último, el diputado Matías Ramírez señaló que no se puede condicionar la gestión del gobierno en los próximos tres años a la reforma tributaria. Con o sin reforma, dijo, hay que seguir gobernando y avanzando en el programa ofrecido a la ciudadanía.